¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos a otro video. Hoy estaremos reaccionando al rapero, Raperazo Natch, con la canción El Cuentacuentos. Interesante título, ¿no? Como diciendo aquí, yo soy el amo de los relatos, de las historias a través de las palabras, obviamente. Así que, pues bueno, tiene buena pinta, cinco minutos, duración idónea para mí. Así que vamos a darle, vamos a ver qué tal. Dice, la mejor canción de Hip Hop en español de todos los tiempos, sin duda alguna, el Cuentacuentos. Bueno, pues vamos a ver qué tan buena está, ¿no? Miré alrededor como si fuera un náufrago, me sentí a descansar como si fuera un pájaro, encendí mi cigarro como si fuera el único, y así me sentí libre como si fuera verano, hablé conmigo mismo como si fuera un sueño, abracé a mi familia como si fuera el último, cerré fuerte mis ojos como si fuera un rey, y seguí mi camino como si fuera un vagabundo, mi corazón sigue en ayuno en un constante rama. Interesante este introducción, ¿no? Diciendo, me sentí libre como si fuera verano, y es verdad, ¿no? ¿Cuántas veces no nos llega el verano y cuando somos niños nos sentimos libres, no? Las vacaciones parecen interminables, parecen infinitas, y hoy en día, dos semanas de vacaciones no te parecen nada. Y seguí mi camino como si fuera un vagabundo, mi corazón sigue en ayuno en un constante ramadam, es el tam-tam del tambor, del hechicero, del clan. Es otro texto escrito, otro grito, otra erupción del volcán. Y mis palabras, ¿dónde irán? Esas gentes, ¿dónde irán? Dos de trajes y corbatas, lujos de plata y cristal. Abrazando sus maletas con instinto maternal. Aquí no hay final feliz, fundido en negro, ni aplausos. Gesto serio, oído atento, es el efecto que os causo. Doble H, mi fetiche, mientras que me achucha a la noche. Doble H. El cuentacuentos de la Rue. Rue, creo que es francés, ¿no? Que significa calle, ¿no? Como de la Rue. Cuentacuentos de la calle, entonces. Dos de la Rue. Deja que el verso acrue. Penetre y te tatúe. Lo que detesto, lo pongo de manifiesto. Entre hermanos, sueños y partidos de baloncesto. Crecí y veinte años no son nada, dice el trango. Por eso en mi pecho ya no hay ni medallas ni rangos. Así es. Joven, listo y con energía. Buscando mi lugar como un teléfono en la guía. Y quedaría por ser rico. Y si yo fuera rico, quedaría. ¿Por quién mataría? Y por quién... De repente me da risa que ponen las imágenes antes de que diga algo relacionado a esa imagen, ¿no? Como eso de que puso a Bill Gates cuando estaba diciendo eso de... No sé qué, de unos chicos. Y de repente dice esa que si yo fuera rico, ¿a quién mataría? No sé qué. O sea, después tiene relación con la imagen que pone, pero del principio te quedas como... ¿Y eso qué tiene que ver, no? ¿Quién mataría? ¿Y por quién moriría? Son mis promesas cumplidas en días de busca vidas. Rap sin fanfarronerías. ¿Qué creías? Lo fácil sería hablar de mí, mi ego, etcétera, etcétera. Lo difícil es poner el mundo en letra. Arrimar al tiempo. Purlar al tiempo. Esculpirle al rap un templo. Es hacer del verso espada, por ejemplo. Y así, hándicap tras hándicap. Sock tras sock, deambulando en mis recuerdos. Mi añorada Belecoc. Y tú caminas con el mundo a tus pies o a tus espaldas. Te pierden los coches, las drogas, las faldas. Yo conozco los secretos que te guardas bajo llave. Y es que tuve dos maestros, señor libro y señor calle. Sí. El cuenta... Tuve dos maestros, señor libro y señor calle. O sea que puede tener mucho de barrio, pero así mismo se ha culturizado. Ha tratado ahí de... Dice, notan sus letras. O sea, sus letras, las letras de Nach son muy... Tienen mucha cultura, tienen mucha estructura, tienen mucha sabiduría, mucha educación. Pero así mismo también habla mucho de calle también. Entonces tiene ahí como una mezcla. Y así me sentí libre, como si fuera un náufrago. Hablé conmigo mismo, como si fuera el único. Abracé a mi familia, como si fuera un rey. Cerré fuerte mis ojos, como si fuera un sueño. Y seguí mi camino, como si fuera el último. Me gusta mucho el instrumental también. Está como entre relajante y... Es dura. Las frases. Del oro. Buenísima. Es la era en la que vivo. No sé dónde todo es adictivo por la tecnología, ¿no? Que el celular nos tiene adaptados. Me encantan estas imágenes curiosas, ¿no? Como a forma de crítica cuando pasan, por ejemplo, las imágenes de los monos con el celular mirando hacia abajo. Como que si estuvieras encadenado al teléfono y este tipo de cosas, ¿no? Me encantan esas. Adictivo. Y la familia se desconta como un vente mientras los hijos con mala gente charlan en el parque enfrente transformación del buen chico en delincuente broncas y riñales entre las líneas de mis líneas siempre manifiesto para unos pocos en el país de los clones me miraron como a un loco sé que soy minoría entre una... Está buenísimo lo que está saltando, ¿no? En el país de los clones me miraron como a un loco. Como por no seguir al rebaño o ser un poquito diferente tener un pensamiento un tanto diferente está... Está bueno. Se nota que es viejo ese tema, ¿no? Porque este Nokia estaba de moda por ahí por el año 2008 o 2009, más o menos. Yo me acuerdo que de niño yo quería este Nokia lo quería sí o sí. Nunca lo pude tener, lamentablemente. Pero después tuve uno mejorcito. O sea, un mejorcito porque ya habían avanzado los teléfonos y todo eso, ¿no? Pero yo de niño como deseaba este celular. Y a día de hoy lo quisiera seguir teniendo únicamente como recuerdo, ¿sabes? Como para el día de mañana si tengo hijos, nietos. Mira, los teléfonos de mi época. ¡Qué buena época funciona! Voy a estar parando la canción a cada rato pero es que esta frase sí o sí la tengo que comentar. O sea, conozco a muchos genios que son esclavos en fábricas totalmente. O sea, yo que vengo de ese ambiente laboral que trabajo en fábricas, este... Lo he visto tantas veces. O sea, yo he visto muchas personas que son súper inteligentes, que están ahí pero pues que no tienen los estudios. Por ejemplo, los famosísimos de mantenimiento, ¿no? Que son como si fueran... Yo lo digo entre comillas como si fueran ingenieros junior. Porque saben, a veces, igual que un ingeniero quizás no la parte teórica pero si la parte práctica te arregla una máquina en unas horas y todo esto pero que no tiene los estudios. Entonces, por simplemente no tener este papel que te diga tú eres ingeniero no vas a lograr tener este sueldo que gana el ingeniero. Aunque tú sepas lo mismo que un ingeniero quizás en la parte práctica no vas a estar ganando igual. O sea, entonces, sí. Después dijo algo como que ven sus días aplastados por las máquinas, algo así. Y sí, es muy triste. O sea, a la vez... Soy sincero. Me gusta mucho el ambiente de fábrica. O sea, ya me estoy acostumbrado. Tengo como 4 o 5 años trabajando en este ambiente. Y es agradable, ¿no? En el aspecto de que tienes tus horarios establecidos tienes tu dinero asegurado de alguna manera porque es un sueldo fijo. A final de año, pues, no te va mal. Y con tu fondo de ahorro, tus prestaciones, aguinaldo, ese tipo de cosas, ¿no? No te va mal, entre comillas, ¿no? Pues, tampoco es algo que te deja mucho, ¿no? Pero, pues, te sirve para comprarte unos buenos regalos en Navidad y etcétera. Pero, pues, asimismo, también es una fliega, ¿sabes? Los horarios son bastantes extendidos. Yo, por ejemplo, trabajo 12 horas. Es un turno de 12 horas. Entonces, pues, sí, está un poquito explotado, digamos. Y más aquí en México, ¿no? Ponle que sí es una fábrica en Estados Unidos que te paga en dólares, pues, a lo mejor está bien remunerado, ¿no? Pero, pero bueno, sí. Interesante frase que me identifique mucho. A ver que tu novia te agobia porque quiere un móvil Nokia. Es normal, fácil como romper cerámicas. Conozco a muchos genios que son esclavos en fábricas y ven sus sueños aplastados por las máquinas. Siempre el mismo tic-tac, las mismas lágrimas. ¿Entiendes? Que hoy el asfalto arde y me siento como un cobarde por decirte quiero demasiado tarde. Comprendes? Que no estoy, pero estuve, aunque sientas que yo estorbe en esta urbe que parece que me absorbe acordes, desacuerdos, que somos monos en tiempos de cronos gigantes en tronos, pisan gnomos demasiadas cosas de plomo en tu lomo demasiadas cosas y en tu entorno tristes tonos como el plus Lola dime si es Jesús Jesús extraño que tiene en el autobús del trabajo cabizbajo y tú caminas con el mundo a tus pies o a tus espaldas te pierden los coches, las drogas, las faldas yo conozco los secretos que te guardas bajo llave y es que tuve dos maestros señor libro y señor calle señor libro y señor calle me falta poquito uh, el coro me sentí a descansar como si fuera un sueño enfrendí mi cigarro como si fuera un náufrago y así me sentí libre como si fuera el único hablé conmigo mismo hasta ahorita vengo a decir cuándo como que cambia el coro un poquito porque hace rato dijo así me sentí libre como si fuera verano y a ver, a ver, a ver si a mi familia no sé qué tanto como que sí me he dado cuenta que cambió un poquillo esa parte aquí dice me sentí libre como si fuera como si fuera el único como si fuera el único abracé a mi familia como si fuera verano cerré fuerte mis ojos como si fuera un nuevo si se lo ha cambiado y seguí mi camino como si fuera un pájaro miré alrededor como si fuera un rey me sentí a descansar como si fuera un vagabundo encendí mi cigarro como si fuera el último y así me sentí libre como si fuera un sueño hablé conmigo mismo como si fuera un náufrago abracé a mi familia como si fuera el único cerré fuerte mis ojos como si fuera un pájaro y seguí mi camino como si fuera verano el cuentacuentos el cuentacuentos ahí le faltó el acento, amigo crítica constructiva gran tema, la verdad muy buenísimo mi parte favorita definitivamente esta cuando hablaba de esa parte del Nokia también estuvo buena pero yo me quedo con esta parte de las fábricas pura realidad plasmada en letras esta canción me gustó mucho está buenísima me atrevería que está en mi top 3 de las canciones que he escuchado de Natch sino que hasta para mí la número 1 sigue siendo manifiesto que he escuchado de él pero igual está muy buena me gusta mucho la letra las temáticas que plasma porque no tiene como una sola temática no tiene como una historia que seguir lineal como que suelta varias frases ahí como que de la vida misma que le pueden llegar a diferentes personas habla como del amor de madre de las novias de la calle de la clase obrera trabajadores de fábrica etcétera entonces es un tema como muy completo en ese aspecto como que engloba varias temáticas y eso me encanta como que no se engloba en una sola temática porque a veces no que llegue a ser aburrido sino que puede carecer un poco de creatividad a veces si no está bien hilada la historia por así decirlo pero ese tema está buenísimo me gustó mucho el cuentacuentos y vaya que vaya que sí consigue eso de mantenerte atento como él mismo lo dijo en la canción y estás con el ojo ahí con el ojo bueno sí con el oído atento y con el ojo bien puesto a las imágenes también pues para irlas relacionando a veces se me complica un poco la error pero bueno buenísima la canción está buenísima me encantó pues próximamente ahí seguiremos reaccionando a Natch espero que te haya gustado la video reacción así como me encantó el tema para mí buenísimo así que nos estaremos viendo próximamente que tengas un excelente día ¡Gracias! ¡Gracias!